Es uno de los grandes temas del año pasado indudablemente para Estados Unidos porque la violencia policial ha afectado indudablemente a ese país y se han dado hechos que tuvieron como por ejemplo el 20 de diciembre una situación de violencia realmente extrema cuando fueron asesinados dos oficiales de la policía, Rafael Ramos y Wenjian Liu asesinatos que fueron anticipados por las redes sociales. ¿Qué sucedió a partir de ese momento? El último episodio ocurrió este domingo donde cientos de los miles de oficiales de la policía de Nueva York asistieron a los funerales de una de las víctimas, Liu y le dieron la espalda a una pantalla que mostraba a De Blasio que es el alcalde de Nueva York cuando éste rendía homenaje a la gente asesinado. ¿Por qué le dieron la espalda? Porque de alguna manera se mostró De Blasio en contra de la violencia policial que había cobrado víctimas entre dos afroamericanos. No se trataba solamente de gestos, los oficiales también parecen estar expresando su disgusto con lo que consideran la falta de respaldo por parte del alcalde con acciones que según la prensa local equivalen a una huelga no declarada. Un De Blasio, un alcalde dentro de lo que se puede hablar progresista en Estados Unidos y que muestra esta situación que se reitera también primero en lo que fue el funeral la despedida al otro agente asesinado, estamos hablando de Ramos.